Vamos a presentar la novena ruta literaria del romanticismo. Este año en Almendralejo, como ya digo, celebramos la novena ruta literaria del romanticismo con el objetivo claro de que esta ruta se convierta o llegue a ser el primer evento cultural de importancia dentro del calendario estival de actividades culturales a nivel regional. Queremos que sea una cita cultural de primer nivel, donde todos los ciudadanos de Almendralejo y, por qué no, de la región, la tengan clara dentro de sus agendas. Este objetivo lo queremos conseguir a través de la unión de diferentes eventos culturales dentro de lo que es el mismo periodo de fin de semana. Así, a la ruta literaria del romanticismo unimos dos eventos, que son la Feria Extremeña del Libro, que comienza el día 3, finalizaría el día 6, y el fin del Semana del Cava y Romanticismo. Gracias también, por supuesto, a la colaboración de la ruta del vino Rivera del Guadiana apoyada, como ya he dicho, por la Diputación Provincial de Badajón. Como novedades dentro de lo que es la ruta literaria, este año contamos con tres novedades. La primera sería la hora de comienzo de todas las actividades. En concreto, la primera actividad de la ruta literaria sería a las 12 de la noche, del viernes al sábado. Consistiría en una actividad que se llama La Noche de las Ánimas y es un recorrido nocturno por los rincones más típicamente románticos de Almendralejo. Se trata de una escenificación a cargo de la compañía de teatro La Diosa Cómica, en colaboración con la Asociación Cultural de Modé. Intentarán poner en escena un ambiente de misterio y suspense que sin duda será del agrado de todas las personas que previamente se hayan inscrito en la oficina de turismo para poder asistir a esta actividad. Otra novedad, que sería la segunda, es que en el Salón del Obrero Extremeño la Asociación Abasal va a colaborar en el baile de época que el Ayuntamiento de Almendralejo ha organizado. Se intenta recrear lo que era el típico baile de época del romanticismo. Las damas llevarán su libro de baile, donde apuntarían todos los bailes que ellas en esa noche habrían bailado con los caballeros. Incluso, como también era típico de aquella época, se podrá realizar lo que es la subasta de baile de caballeros. En aquella época, la mayoría de actos benéficos se realizaban en salones de baile, de tal manera que el caballero más guapo, más de moda, subastaba los bailes con las damas. Y así obtenían las cantidades a donar. Otra novedad, que es la última y tercera, contaremos con una parte del Batallón de la Albuera, que nos van a acompañar durante todo lo que es la ruta literaria y participarán en determinadas actividades. Entrando ya directamente en el programa de actos, si bien empezamos, como ya he dicho, la noche del viernes al sábado a las 12, el sábado por la mañana iniciaríamos lo que es el cortejo de la ruta literaria. A las 11 de la mañana iríamos haciendo un recorrido y a través de ese recorrido iríamos pasando por las diferentes actividades que se han organizado. Y así, por ejemplo, una vez que saliésemos desde la puerta del casino de Almendralejo, en el Parque de Espronceda, subiríamos la calle Real y iríamos llegando a la zona de la plazoleta de la hierba, donde Manolo Lancharro, persona que colabora con la ruta, recitaría un poema. Siguiendo más adelante con esta ruta, llegaríamos también a lo que es la puerta del ayuntamiento, donde los alumnos del colegio Antonio Machado recitarían el poema La Canción del Pirata. En el mismo ayuntamiento se va a recrear otra escena, que sería la de una escuela de párvulos, gracias a la colaboración de una guardería, que es la Guardería Güeña. En el Parque de Santa Clara habrá un duelo típico, que es el duelo típico de la época, el duelo de pistolas. Durante toda la mañana también habrá cuentacuentos, infantiles para los más pequeños, de temática romántica y juegos infantiles también en el paseo de los padres. Todos los pequeños queremos que se apunte, que disfruten y que la jornada sea de completo éxito. Una vez que termináramos en la zona del ayuntamiento, bajaríamos al Parque de Espronceda, donde se colocará un escenario y sobre la una tendremos que nuestro compañero Manuel Álvarez Cortés y Toni Mesías también van a recitar poemas a Espronceda y a Carolina Coronado. Más tarde, a la una y media, a Basal, bajo la dirección de Santiago Barragán, pues pondrán también en escena los típicos bailes de la época, cuáles eran los vals. Esa sería la programación hasta el mediodía. La reiniciaríamos después por la tarde, a partir de las seis, y donde tendríamos también lo que es el cuenta-cuento para niños y pequeños por todas las calles de Almendralejo. A las siete, la tertulia literaria, que la realiza la Asociación Cultural Ventana Literaria y la Asociación de Amas de Casa Nuestra Señora de la Piedad. Actuación flamenca a las ocho. Y a las nueve, la representación de la zarzuela, el dúo de la africana. Una vez que termine la zarzuela, pues pasaríamos a lo que he comentado como novedad, que sería el baile de sociedad. Gracias. 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 Gracias.